Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y nuestros distinguidos invitados, vamos a tratar el tema de Punta Catalina y el sistema eléctrico y en especial el papel que le tocará jugar en el futuro a Punta Catalina si tiene algún papel en la solución del grave a un problema eléctrico de la República Dominicana y contamos con la muy grata presencia de un ingeniero eléctrico experto, el señor José Moreno y dos economistas, Alessi Martínez y Rafael Espinar. Buenas noches caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Fue buena idea o no construir Punta Catalina? Bien, creo que puedo comenzar por esta parte, ¿no? El tema de Punta Catalina es la continuidad de ya otros proyectos que habían de expansión en el sistema eléctrico con el uso del carbón. O sea, unos años antes habían proyectado 1200 megavatios de carbón y después esos proyectos se cayó y vino el tema de Punta Catalina. La inversión que había que hacer en el sistema eléctrico era en generación de bajo costo y evidentemente una central como la de Punta Catalina cubre esa expectativa de una producción de bajo costo en base a carbón mineral. O sea que sí, era, fue pertinente plantearse la construcción de esa planta toda vez que el sector privado había proyectado hacer una inversión en este sentido y no lo había hecho. O sea, se había quedado corto. Si fue pertinente la decisión, ¿por qué se le critica tanto? Bueno, o sea, evidentemente que la entrada de Punta Catalina feita a ingresos de los que ya estaban establecidos en el sistema desplaza muchas plantas de las que están en el sistema. Bueno, vamos a ver, o sea, con la entrada de Punta Catalina, primero, o sea, el precio de la energía en lo que es el mercado stock y el mercado de contratos bajó de unos 16 centavos de dólar que estaba el kilovatio a 12 centavos, después bajó a 10 y ahora está por debajo de los 8 centavos de dólares kilovatios ahora. Y por otro lado, hay una serie de plantas que ya no entran de manera regular, o sea, en el sistema que antes te despachaba porque no había generación de bajos costos, plantas que tienen un costo de producción mucho más alto. Entonces, ese es uno de los puntos. Después lo otro es tal vez el tema ambiental, por ser una planta de carbón. Y yo pienso que es uno de los proyectos que más oposición ha tenido sin haberse mucha justificación para tener. Bueno, Punta Catalina no es, además, el único proyecto energético de generación que usa carbón, ¿no? Porque las dos plantas de Jaina y Jaina usan carbón. Y también está la planta de Barahona carbón. Nunca se ha dicho nada de ellas, ni de las cenizas de esas plantas, ni de las emisiones de esas plantas. Y por cierto, la planta de Punta Catalina, o sea, la central, es la única que tiene de su curadora. O sea, que controla las emisiones del azufre, del óxido de azufre, del CO2, a la atmósfera, que eso no lo tiene ni el agitado, ni lo tiene Barahona tampoco. Incluso en almacenamiento, el carbón se almacena a cielo abierto en Barahona. También se almacena a cielo abierto y aquí está bajo techo. O sea, que realmente esta planta, con relación a lo que es una de los aspectos que más se ha criticado, que son las emisiones, es la que más control de emisiones tiene. Es una planta muy automatizada, donde se puede monitorear, incluso a distancia, cuál es la cantidad de emisiones que está teniendo en lo que se controla, ¿verdad? Que es partícula sólida, es CO2, o sea, y NOx, que son los tres componentes principales que se controlan. Y también se puede hasta monitorear las emisiones de CO2 de la planta, aunque eso no necesariamente es de las cosas que más se controlan en este tipo de plantas. También se puede tener un control de cuánto se está produciendo minuto por minuto. O sea, no hay ningún misterio en cuanto a lo que es la operación de la planta desde el punto de vista técnico. O sea, se puede monitorear a distancia, en una planta que está preparada para hacer ese tipo de monitoreo, que no lo tienen otras de las plantas del sistema. Hasta ahora siempre, hasta ahora ha estado operando en condiciones muy estables. Desde que ya se pasó lo que era la prueba de desempeño, la prueba de confiabilidad y después las pruebas de verificación de restricciones operativas, que es la que se llama Veró. Antes de pasar, antes de saber la opinión de los dos economistas que están con nosotros, me gustaría saber, señor Moreno, si tiene algún sentido, alguna propuesta o sugerencia es que se oyen a diario en el sentido de que hay que cambiar la matriz de generación de esa planta, irse a gas o irse a otro método de generación. ¿Tendría sentido eso? Eso, en una planta que se acaba de construir, que tiene una tecnología más o menos actualizada y que su proyección de vida son mínimos, o sea, 30 años, 50 años normalmente de una planta de esas, no parece, desde el punto de vista técnico, lógico. O sea, eso se plantea a veces para plantas que ya tienen muchos años de uso, que por alguna razón el cumplimiento de las normas ambientales se les es muy difícil con el uso del carbón y deben entonces pasar a otro combustible. No es tan sencillo, la conversión tiene algunas, no es nada más como se dice, cambiar de combustible, cambiar los quemadores, hay toda una inversión que hay que hacer. Entonces, si se está diciendo que la planta tuvo un costo muy alto y todavía no se ha recuperado toda la inversión, porque casi está iniciando la operación, no parece, no tiene sentido desde el punto de vista operativo, sugerir cambios de combustible en este momento. Eso se podría plantear dentro de, después de 15 o 20 años de operación de la planta, pero no en la fase inicial de la planta. Lo que se puede plantear es que si se va a construir alguna otra planta para cubrir la demanda, se usó otro tipo de combustible. Pero el tema de por qué se tuvo que usar carbón es porque no había disponibilidad de gas natural para el área de compra de la República Dominicana, aunque digan lo que se diga con relación a eso. Y por eso es que apenas ahora, hace unos meses, es que hay gas disponible para la República Dominicana y por eso otras plantas se están convirtiendo también a gas natural ahora, no antes del 2019. En el 2012 no había disponibilidad de gas natural, no había disponibilidad de gas natural, aunque se dijo que existía esa disponibilidad en el 2015 ni en el 2016. Y solo ahora es que realmente se tiene esa disponibilidad. Luego entraría dentro de las alternativas de uso del gas natural a partir de ahora, o sea, de cualquier otro proyecto que se inicie ahora, en el 2020, para que esté listo tal vez en el 2023, 2024 o 2025. Ahí sí se podría explorar el uso del gas natural. Bien, yo quisiera ver ahora la opinión, quisiera escuchar, con el permiso, señor Moreno, quisiera escuchar la opinión de los dos economistas. Desde el punto de vista económico, ¿esa planta va a jugar algún papel importante en el país en los próximos años? Sí. Mira, Miguel, yo pienso, si me permite Alexis, yo pienso que la inversión de Punta Catalina, al margen de los temas que han suscitado controversia sobre el costo de la construcción, sobre el método que se utilizó, y bueno, y todo lo que vincula a Odebrecht con este tema. La construcción de Punta Catalina era una necesidad que estaba, como dice Moreno, hace tiempo sobre la mesa, porque había que disminuir ese costo de la energía. Y evidentemente la presencia de Punta Catalina disminuye el costo. Incluso Jaime Aristi señaló que en el mes de mayo el promedio bajó a cerca de 4 centavos de dólar, lo cual me parece un poco exagerado, pero evidentemente han disminuido los costos de producción de energía. Lo mismo ha ocurrido con la energía eólica que ha estado promoviéndose, la energía renovable, digamos. Pero el tema de Punta Catalina es un tema que está vinculado también al tema de las distribuidoras. ¿Para qué bajar el costo de la energía? Bueno, para hacer más viable el cobro de la energía. Es decir, hay un vínculo entre el déficit de las distribuidoras y el alto costo de la energía que fomenta, motiva esa evasión, ese robo, esa manera de escaparse a un precio de energía muy alto, que por demás tiene un efecto en la competitividad país. Un país que produce con una energía cara es un país que no puede competir en el plano internacional. Las exportaciones dominicanas tienen un costo energético alto, sobre todo si vamos a exportaciones de productos de alta tecnología que utilizan masivamente energía eléctrica. De modo que desde un punto de vista general de la economía, la presencia de Punta Catalina es una buena inversión. Ahora, el tema de Punta Catalina es que el Estado fue que realizó esa inversión y lo realizó por la imposibilidad de llevar adelante los dos proyectos anteriores de 600 megavatios que habían en carpeta. Yo pienso que esa decisión debió haberse ido por la vía de un sector privado o una alianza del sector público-privado, como se plantean ahora, ese tipo de alianzas. Y creo que ahora Punta Catalina debería pasar a ser operada por una alianza público-privada, con inversiones que pudieran provenir del sector privado, por ejemplo, de los propios fondos de inversión. Una inversión más democrática, no convertir en un monopolio tampoco la venta de Punta Catalina, pero hacer más eficiente un proceso de administración, igual que debe ocurrir con las sedes para resolver un problema eléctrico que tiene años sobre la mesa. Miguel, sí, qué interesante. Mire, primero hay que estar claro que a Punta Catalina no le podemos dar solamente una lectura técnica y una lectura económica, como le está dando nuestro amigo Rafael Espinal, y muy buenas ambas, y Moreno San Juan, excelente, es un privilegio para nosotros estar con Moreno San Juan esta noche. También tenemos que darle una lectura, yo voy a hablar desde nuestra formación básica, en el área de los negocios, en el área de la gestión pública. Si fue importante o no construir Punta Catalina. ¿Para qué está un Estado? Un Estado está para proporcionar calidad de vida a los ciudadanos, y para propiciar crecimiento y desarrollo económico. Cuando se hace el análisis de Punta Catalina, obviamente en perspectiva, siempre hay que pensar en perspectiva, el Estado tiene que pensarse, no en el momento, se da cuenta no solamente de la perspectiva, sino también de ese pasivo tradicional que nosotros hemos tenido con el sector eléctrico. El sector eléctrico dominicano ha sido un gran talón de aquí, promesas tras promesas, gobierno tras gobierno, y hay la esperanza, todavía la hay, incluso con las medidas que se están tomando el nuevo presidente de la República, siempre los gobiernos tienen la esperanza de romper con ese pasivo, esa deuda social, con la sociedad, valga la redundancia. Entonces, se apostó, obviamente, por algunos proyectos, como bien señala Espinal y como señaló Moreno San Juan. Entonces, el argumento que se tiene es que Punta Catalina, que si debió de ser de petróleo, una planta de petróleo, una planta de gas natural, una planta del carbón, el argumento que se tiene es que Punta Catalina no debió de haber sido de los que se oponen del carbón, por los pasivos. Incluso los economistas hablan mucho de la eternización de ese pasivo, que son esos que no se ven y que vienen a largo plazo. Ahora, había que tomar una decisión, había que tomar una decisión fuerte, importante, que marcara una ruta de una resolución definitiva al problema energético. Así como se tomó en el 97, Miguel, y demás, cuando se hizo la reforma y modernización, y como se tomó en el 2001 cuando se hizo la ley de electricidad. Es decir, son marcos que te trazan una ruta. Eso, Punta Catalina también trató de trazar una ruta. Esa ruta, obviamente, generó y genera mucha crítica por ese tema ambientalista, básicamente, y por el tema posiblemente de que quizás yo creo que la población no estuvo suficientemente edificada, por eso hablo desde el punto de vista de la gestión pública, en esa realidad que señaló Moreno San Juan. Cuando Moreno decía que no había situaciones que permitieran la construcción de la demanda, recordemos que aquí hay más usuarios que clientes, ya dándole una visión de negocio, como decía mi amigo Espinar. La Punta Catalina había que abaratar el costo de la energía eléctrica y había que entrar con un proyecto pesado que lo permita para evadir, entre otros aspectos, en la parte de la morosidad, del robo de energía eléctrica y esa serie de elementos. Entonces, se entra con Punta Catalina, pero no se pensó, no se socializó lo suficiente, o quizás el Estado no pudo convencer en gran medida a muchos de los que se oponen. ¿Por qué fue que se eligió esa planta al carbón? Lo que yo he escuchado, y para terminar esta plantecita, lo que yo he escuchado es que supuestamente, y Moreno San Juan lo acaba de confirmar, no había en el ambiente, eso fue para allá, para el año 2012, creo que fue, condiciones de entrar a un proyecto que no sea al carbón, por la situación que había con el costo del petróleo en ese momento, en escala alcista, y más otros elementos importantes que iban a encarecer el costo de la energía, no iba a lograr el objetivo, más el objetivo de que no había gas, no había proyectos ni empresas que estuvieran dispuestos a presentar un proyecto como el que se quería para romper con ese ciclo, con gas natural y otro tipo de energía más limpia. Cuando se decidió Punta Catalina, si mal no recuerdo, se habló de que era un proyecto que estaba destinado a diversificar la matriz de generación, del uso de combustible para la generación de electricidad. Pero hay toda una leyenda negra sobre el carbón. Realmente el carbón no es tan contaminante como se dice, y no existe todavía una tecnología para la generación de carbón capaz de convivir amistosamente con la naturaleza y el medio ambiente. Señor Moreno San Juan. El tema de por qué el carbón habría que centrar la observación en el momento que se toma la decisión, segundo, cuál es la energía preferida por los países que conforman el BRIC, o sea, China, la India, Rusia, Brasil y Sudáfrica, ¿verdad? Evidentemente, en el caso específico de China y la India, la cantidad de proyectos a carbón que se estaban instalando en ese momento es una suma de miles de megavatios a base de carbón. ¿Y por qué carbón? Porque tiene el costo de producción más bajo. Y cuando usted está tratando de desarrollar o de meterse en la competencia como estaba China, como estaba la India, incluso Vietnam, que está ahí, que casi no se menciona, y tiene mucho carbón también y muchos proyectos a carbón también, pues entonces usted opta por un tipo de planta que sea muy confiable, muy robusta y que el combustible esté garantizado sin muchos problemas, o sea, de conflictos que puedan haber y demás que tenga problemas con el suministro del combustible. Entonces ningún proyecto de un centro de generación se hace sin tener garantizado el combustible a un precio más o menos aceptable. O sea, ese es el motivo por el cual se escogió el carbón y se había escogido el carbón ya una década antes, más o menos, por eso es que se escogió el carbón. El tema de la contaminación por parte del carbón hay que ver también el tipo de planta. Yo recuerdo, porque fui a varias presentaciones, incluso en el propio Baní, un panel que se hizo por Punta Catalina, que se ponía una planta con una chimenea botando un humo negro, con humo, mucho humo. Estas plantas tienen unos sistemas de control de calidad del aire, de emisión del aire, que evidentemente, usted no va, parece que la planta está apagada. Cuando usted pasa por la carretera, el zumbo Baní, o venga de Baní para San Cristóbal, usted mire la chimenea que se ve en la carretera, usted va a ver que parece que está apagada la planta, pero realmente están produciendo 375 megavatios cada una y se ve así. Bien, si usted me lo permite, caballero, yo tengo que hacer una pausa, pero regresaremos en un momento para seguir conversando sobre la importancia de Punta Catalina y el papel que esa planta está llamada a jugar en la solución en el corto, mediano y largo plazo de un problema tan grave como es el del sistema eléctrico en la República Dominicana. Regresamos después de la pausa. Manténgase en sintonía con Edición Nocturna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!